¿Quieres tener el mejor equipo? En la descripción la página de monedas más barata con el código descuento Pollo Y si sabes de fútbol, duplica tus monedas de Ultimate Team y hazte rico apostando en UtecoinBets Venga, está grabado ya, eh Bueno señores, abrimos un sobre de 35.000 y sale... pero coño que mal se ve ahora sí, y sale Chiellini casi nada, venga, primer sobre Chiellini, ya va Recogemos la moneda, el primer sobre de... 1.300, nada, nada Tan sobre, tan sobre Tan sobre, tan sobre, vamos a ver el primero Chiellini, eh Cristiano de por cero Venga, venga, 35.000 Atención Tampoco quiero abrir muchos porque luego vienen los de 50 Gustavo vale algo, eh Vamos a subir Quedan 1.200, ah, pues sí que están abrindo 25.000 o 35.000 25.000 o 35.000 Los de 25 son 10, son 10 en plan... No, no, no Smalling, smalling Smalling, tío, smalling A ver, la verdad que quedan 1.000... Tampoco voy a abrir muchos, eh Vamos a abrirlo así en plan tranquilo Sí, porque a lo mejor ya que han de 50 Claro Vamos a ver, no sobre Uy Madre, no, no, no Defende Hasta el siguiente, por eso no lo voy a subir No, 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 o sea, yo me voy a... O sea, me voy a esperar a lo que son Los de 50, 100.000 y todo eso porque es que no tiene sentido No tiene sentido gastarme todo el dinero en esto No tiene sentido gastarme todo el dinero en esto Y encima de... Y cague Bartra ¡Caúl! ¡Caúl! Una, una leyendita, ¿no? Podría tocar así... De veces... No, hombre... Un pedo, ¿eh? No, hombre, no, hombre ¡Hostia! ¡No, amigo! ¡Me sale, no! O sea, enserio, hemos flipado con el primer sobre que ha salido Pellini Y encima que lo rojo Y encima que lo rojo ¿Qué? ¿Marcelo? No. Vale algo. Vale algo. Marcelo tampoco. Y a mí... Marcelo vale 15. Sí, pero si Felipe vale 11. Vale 15, máquina. Es que a los tontos a los tontos ya llevamos 300.000 monedas, ¿sabes? ¡Falcao! 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 700. ¡Cabe! 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 ¡Un par! Voy a venir hasta las 600.000. ¡Cabe! ¡Cabe! ¡Chaca! ¡Fond Lumbia! ¡Fond Lumbia! ¡Fond Lumbia se vende! No vale nada este año, Dumbia. Vale mejor que vale. ¡Venga, hombre! ¡Que toque algo! ¡Fond Lumbia! 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 Vamanos! ¡Si señor! ¡Pues... Agüerito de mi vida, chaval Yo he visto Argentina y digo, ya esta, yo no puedo ser Messi porque es delantero, digo, ya paso Hostia, que grande agüero, tío Mira, 167 sobres quedan Pues vea, abrimos ya, ¿eh? Papá, ya salió agüero ¡Multito, papá! Vamos a ver... Klein, Klein vale algo, ¿eh? Pongo a SMC Pongo a SMC 34 Será el último sobre, seguramente A ver A ver A ver A ver El último Bueno, señores Ronda de 35, ha salido Kielini Ha salido Agüero Hasta que te cagas 2 media 87 80, 80, 70 O algo así Bueno, señores Espero que se... Dejo que os respiráis ¡Viva España! ¡Viva! Bueno señores, espero que os haya gustado Gracias a todos, que dais like al vídeo y suscribiros Un saludo a todos y hasta el próximo ¡Viva! ¡Viva! Si recojo el mando no tengo rival Termino otro vídeo y me pongo a editar Me querrán imitar si me pongo a gritar Evitar, evitar con mi rap sin configurar El mejor fútbol digital con pollo Y su canal más bien, su corral Abre un pack y me sale un pelo hecho de oro Suscríbete Para más vídeos más Vídeos más Vídeos más Suscríbete Yeah Una vez más El plazo un pollo Ah